Con la recepcionista. Hola, señora. ¿Cómo está usted? No hablo? Yo comprendo. No problema. Escribe para mí. Tome asiento, por favor. ¿Cuál es su nombre y apellido? D-E-N-E-L-I-S-T-R-A-N-G-I ¿Cuál es su número de teléfono? 304-744-9642 ¿Cuál es su dirección? 140 Southfield Avenue, Stanford, Connecticut, 06902 ¿Qué hora es? Son las dos y media de la tarde. ¿Qué es la fecha de hoy? Hoy es jueves, 8 de febrero. ¿Qué es el problema? ¿Necesita un doctor? ¿Usted duele el estómago? Después, la visita con el doctor. Hola, señora. Doctor dice que usted necesita una radiografía del estómago, un análisis de orina, y dos y debe tomar dos tablet capsulas al día. ¿Tiene su tarjeta de seguro médico? Gracias. Hasta luego, señora.